Muy buenas tardes, hermanos. Estamos contentos de participar en esta celebración mundial del Sábado de la Creación. Quiero felicitar especialmente a la Iglesia Universitaria por este bello escenario que han puesto para enfatizar nuestra creencia, nuestra cosmovisión en un Dios creador. Y para reforzar esa creencia, vamos a aprender un poco de nuestro planeta al que vamos a tratarlo esta tarde como un planeta privilegiado. Pero, sabemos, aquel filósofo griego Aristóteles que dijo que la Tierra era el centro del universo. Esa enseñanza permaneció por mucho tiempo, casi dos mil años. Se juntó con Ptolomeo y esa idea de que la Tierra era el centro del universo permaneció, incluso con Lutero. Esa es una de las cubiertas de la Biblia de Lutero. Ahí él tiene la estampa de la Tierra como el centro del universo. Copérnico, sin embargo, llegó y en el siglo XVI puso lo que sería la piedra angular de la astronomía moderna, es decir, el descubrimiento de que el Sol es el centro del sistema solar, no más la Tierra. Esa idea llevó a los científicos más modernos a establecer un principio llamado principio de Copérnico, el que dice que la posición de la Tierra no tiene nada especial en el universo, mucho menos la vida. A ese se llama principio de mediocridad también. La vida en el universo, la Tierra no tiene significancia, es un evento fortuito, sin ninguna intención. Sin embargo, en el año 1977, esa nave que tenemos ahí, la Voyager One, fue lanzada al espacio. Y antes de dejar el sistema solar, porque esa nave está lejísima de nosotros ahorita, se pidió que tomaran una foto del sistema solar desde 6 mil millones de kilómetros de distancia. ¿Y ven esa foto que está allí? Esa foto se conoce como el pálido punto azul. Las palabras que están a un lado son las palabras de Carl Sagan, un gran astrónomo ateo, que dijo, mira, ahí está nuestro planeta, somos nosotros, ahí están todos los que amas, ahí están todos los que odias, ahí están todos los que alguna vez han vivido. Y también dijo, también dijo, ese planeta navega solo en la inmensidad cósmica espacial. No tiene un propósito. Fue resultado de la casualidad y, por tanto, así como llegó al escenario universal, algún día desaparecerá sin trascendencia alguna. Ese pensamiento fue fortalecido con los descubrimientos del gran astrónomo Hubble, que en la época de los 20s, con su gran telescopio, encontró que el universo era mucho más amplio que lo pensado. Hasta entonces creían que el universo era simplemente la Vía Láctea. Pero al enfocar él en el telescopio, encontró que había millones y millones de galaxias, cada una con millones y millones de estrellas. Entonces, con la inmensidad cósmica de cuerpos espaciales, pensar que la Tierra tiene una posición especial, pues, es hasta cierto punto sin sentido. Entonces, yo quiero, en el corto tiempo que tenemos, desafiarlos a que entendamos, pensemos un poco en base a la evidencia que hay y razonemos si es cierto que la Tierra es simplemente un cuerpo trasladando una estrella de mediano tamaño, sin propósito alguno en la inmensidad del cosmos. Nuestra Tierra, presentar esto como un primer argumento, nuestra Tierra, pertenece al Sistema Solar, el cual está en la Vía Láctea, sabemos. Ese Sistema Solar, hermanos, está en lo que se llama la zona habitable de la Vía Láctea. No está tan cerca del centro, donde hay un hoyo negro, mucha radiación, alta densidad, ni tampoco en las afueras, están en medio, donde hay condiciones para que la vida, tal como la conocemos, se dé. Ahí está una perspectiva también de la Vía Láctea. Estamos a unos 27 mil años luz del centro de la galaxia. Estamos rodeados por planetas masivos que nos protegen, particularmente el planeta Júpiter, ahí está. Si ustedes van a Google, van a ver que en el año 1994, un cometa, llamado el cometa Schumacher-Levy, de alguna forma fue atrapado por Júpiter. Algunos astrónomos opinan que venía a impactar contra la Tierra, algunos pedazos de él, pero el cometa fue desbaratado por el impacto gravitacional de Júpiter. En varios pedazos que ustedes ven allí, algunos astrónomos le llamaron el collar de perlas. Esos pedazos, a unos 200 mil kilómetros por hora, se impactaron contra Júpiter. Ahí están algunos de los impactos, miren. Eso me dice como que la Tierra no está simplemente puesta en el espacio, como que hay algo más que simplemente una aparición fortuita. También, hermanos, estamos en la zona habitable del sistema solar, donde el agua puede estar en estado líquido, podemos disfrutarla, podemos tomarla y hacer hielo, incluso hacerla a vapor. Estamos en esa zona habitable también del sistema solar, que es una zona no muy ancha. El agua, como decía hace un momento, es interesante. En Génesis, simplemente el agua aparece. No hay un versículo que diga, y Dios dijo, sea el agua, y fue el agua. No, el agua aparece. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y entonces el agua es especial para nosotros. Es un solvente universal, vital para nosotros. La sangre tiene mucha agua para fluir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo mismo está hecho de un gran porcentaje de agua. El agua, a diferencia de todas las sustancias, al disminuir la temperatura, su densidad aumenta. Hasta cierto punto, a los 4 grados centígrados, ocurre lo contrario. La densidad disminuye, por eso el hielo flota en el agua, y eso es vital para nosotros. Si no fuera así, la vida del planeta desaparecería. Nuestro planeta, hermanos, es el lugar más adecuado para ver eclipses solares. Eso que tengo allí dibujado, es un eclipse que ocurrió en 1919, un eclipse total de sol, que sirvió para comprobar lo que se llama la teoría de la relatividad. Alberto Einstein, no voy a explicar eso, pero sirvió para ello. Es decir, el planeta es una posición muy óptima también para hacer investigación. Nosotros de aquí de la Tierra, podemos ver la vía, esa galaxia, llamada la galaxia de Andrómeda, que está a 2.5 millones de años luz de nosotros. Y hoy en la noche, si no hay nubes, la puedes ver a simple vista. Eso me dice que la Tierra tiene cierta posición privilegiada en el espacio. La Tierra, con su masa de 5.9 por 10 a la 24 kilogramos, es una masa óptima. ¿Para qué? Para retener la atmósfera. La atmósfera, ustedes saben, está compuesta de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, etcétera. Esos gases que hacen que la vida en la Tierra se dé de manera óptima que la vida florezca. Es interesante destacar que Dios, por medio de Job, desde tiempos muy antiguos, dijo que la atmósfera tiene peso. Y eso es importante para nosotros. Los procesos de respiración nuestra, los procesos de fotosíntesis en las plantas, son posibles gracias a que nuestra presión atmosférica está perfectamente calibrada. Si eso, si ese ajuste fino desapareciera, la vida de nuestro planeta no sería posible. Ahí está, por ejemplo, el planeta Venus. Es una belleza cuando tú ves a Venus en las noches, se ve brillante, bonito. Pero esos dos planetas más hostiles para la vida que hay. Para empezar, da vueltas al revés, como ustedes se dan cuenta allí. Su presión atmosférica es 90 veces, más de 90 veces la de la Tierra. Si tú fueras a Venus de repente, no podrías ni pararte. Esa presión te convertiría en un plano, así. No podrías levantarte, te harías un cuerpo plano con esa tremenda presión atmosférica. Eso no pasa en la Tierra. La Tierra tiene las condiciones esenciales para la vida. Ahí está un corte transversal de la Tierra. El centro, el núcleo, es lo que llamamos el motor de ese sistema dinámico que es la Tierra. La Tierra, en el centro, tiene ese núcleo compuesto de fierro, de níquel, a unos 6.000, 7.000 grados centígrados. El calor se transmite por las diferentes capas y produce diferentes procesos vitales para nosotros, ¿sí? Como el movimiento de las placas tectónicas, de las cuales ya he hablado otras veces aquí. También produce vulcanismo, que dentro de los daños que puede ocasionar, también sirve para reciclar la atmósfera con el dióxido de carbono y otros gases. Además, algo sumamente importante, hermanos, para nosotros, es que ese núcleo de fierro que acabo de mencionar, rota. Y a rotar por efectos físicos, produce un campo magnético. Ese campo magnético rodea la Tierra y es tan vital para nosotros que cuando el Sol envía sus radiaciones mortales hacia nosotros, ese escudo lo protege, es decir, el Sol, además de esas radiaciones vitales que nos llegan, el espectro del arco iris, también manda otras que no son buenas para la vida, pero el campo magnético las detiene y las desvía. Por eso la vida puede, por lo que sea en la Tierra. Eso me habla a mí de que la Tierra tiene algo especial. La Luna. La Luna. La proporción que hay entre Luna y Tierra es interesante, es la única que hay en el sistema solar así. Entre muchas cosas que la Luna hace con la Tierra es que equilibra su inclinación del eje. El eje de la Tierra tiene una inclinación de unos 23 grados centígrados, 23.5. Y también es vital para nosotros porque regula los climas, las mareas, los procesos de siembra, de cosecha, etc. Si de repente la Tierra dijera ya me cansé de estar así medio acostada y se pusiera vertical, sería el fin de nosotros. Y entonces la Luna la ayuda a preservar ese equilibrio. Eso me dice a mí que hay algo especial también. Ahí puse varios factores que no he considerado, yo no he considerado, que tienen que estar perfectamente equilibrados. ajustados para que la vida en la Tierra se pueda dar. No voy a picar matemáticas, pero si aplicáramos, veríamos que la probabilidad de que esos eventos se den juntos al mismo tiempo para que la vida ocurra es una probabilidad es una probabilidad muy pequeña y cuando a una probabilidad es muy pequeña, uno piensa en diseño. Esto fue hecho con cierta intención. Cuando veo esos factores que hay, nomás nombré algunos, ahí creo que puse 12, pero hay muchos más y veo lo que dijo Isaías, ¿sí? Donde dice que Dios compuso la Tierra y vean qué enfático es el profeta. Dice, para que fuese habitada la creó, yo Jehová y no hay otro, ahí encuentro la razón por la cual nuestro planeta tiene esa constitución. no fue al azar, ¿sí? Recuerden que Dios le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Bueno, ese versículo de Isaías me dice que Dios creó la Tierra con intención de ser habitada, por tanto, le puso las condiciones necesarias para que la vida existiera. Sin embargo, a pesar de ese diseño que Dios puso en nuestro planeta, enfrentamos también otra realidad. ¿Y cuál es esa realidad que enfrentamos? Bueno, calentamiento global, mortandad de especies, incendios incontrolables y ahorita mismo la iglesia está vacía, habemos muy poquitos. ¿Por qué? Porque aunque hemos mandado una nave a 22 mil millones de kilómetros de nosotros y nos comunicamos con ella, somos incapaces como humanidad de librarnos de un ente de 100 nanómetros de diámetro. Por eso andamos con cubrebocas, por eso buscamos alejarnos del compañero o la compañera, no va a ser que esté contagiado y me pegue el COVID-19. Esa es nuestra realidad hoy y es triste pensar en eso que habiendo avanzado tanto en la ciencia, un ser como ese nos refleja nuestra vulnerabilidad como especie. las palabras de la Biblia allí en Isaías nos hacen pensar claramente, nos hacen entender claramente que Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Dice de lo pasado no habrá memoria y no subirá más al pensamiento. Si valoramos a nuestro planeta por su dimensión, por su tamaño, pues yo salgo corriendo de aquí mejor. Vean, ahí está. El Sol es una estrella pequeña, un millón cuatrocientos mil kilómetros de diámetro. no es nada comparado con estrellas como Betelgeus, por ejemplo, no es nada. Pero vean, ahí está el Sol, Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano y allá a la izquierda están los más pequeñitos y entre ellos la Tierra. Así que si hubiese que valorar el planeta Tierra por su tamaño, pues no hay mucha argumentación. Sin embargo, sin embargo, sí, eso es mucho más importante, interesante. Dice, despido de profecía, que Dios va a asentar su trono aquí en la Tierra. por eso a eso le puse el planeta privilegiado por la eternidad. La Tierra ha sido un planeta privilegiado. Dios puso las condiciones para la vida. El hombre está encargando de desbaratarlas, pero él las puso. Sin embargo, hermanos, lo que más nos llena de emoción es entender que este planeta donde el pecado se ha multiplicado va a ser el planeta privilegiado por la eternidad, porque dice claramente que Dios establecerá su trono aquí. así que hermanos, hermanos, hermanas, muchachos, estudiantes, cuando te sientas deprimido, cuando sientas que los problemas te agobian, recuerda, tu vida tiene un propósito. Dios hizo la tierra con un propósito y te dio vida con un propósito y ese propósito alcanzará su máxima expresión cuando después del gran conflicto seamos moradores de Dios en la tierra nueva en la que el trono de Dios estará por la eternidad. Te invito para que hagas ese esfuerzo de estar en el planeta privilegiado por la eternidad junto con nuestro Dios.